Cuando me enamoro No existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Dicen que no sabré buscarte flores Que no podré ofrecerte ningún regalo Dicen que yo he sufrido de mal de amores Y que mi corazón no se ha curado Pero eso no es así y tú lo sabes Tú me conoces bien Y cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Y cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti contigo todos comprenderán que cuando cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mi y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mi y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti porque cuando me enamoro de lo que yo siento de lo que yo siento Gracias.